¿Estas parejas no pueden simplemente aceptar que se aman? Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy estamos contando nuestras selecciones para el Top 10 de mejores amigos que se enamoraron en las películas. Antes de comenzar, publicamos videos a diario, así que suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Para esta lista, estaremos viendo películas con amigos que finalmente se dieron cuenta de sus verdaderos sentimientos. Debido a que estas relaciones a menudo forman la columna vertebral de las tramas de las películas, seguramente habrán algunos spoilers, por lo que está siendo advertido. Número 10. Chris Brander y Jamie Palamino. Just Friends. Incluso Ryan Reynolds tiene problemas para escapar de la zona de amigos. Cuando el ex-nerd de la escuela secundaria se convirtió en el exitoso productor de música Chris Brander, Reynolds tiene una segunda oportunidad de confesar sus verdaderos sentimientos a su crush de la escuela secundaria llamada Jamie, durante un viaje a su antigua ciudad natal. Mientras que la película se adhiere principalmente a los clichés, romance, comedia, la química entre Reynolds y su coprotagonista Amy Smart, así como una divertidísima actuación de Anna Faris como Samantha James, la estrella del pop desquiciada, hacen de este un paseo agradable que te dejará con una sensación cálida y borrosa. Número 9. Zach Brown y Miriam Miri Linky. Zach and Miri make a porno. Como siempre, Kevin Smith nos cuenta una historia de romance floreciendo en los lugares más inverosímiles. El escritor y director ofrece una mezcla característica de risas y momentos conmovedores en esta comedia sobre los dos compañeros de cuarto, interpretados por Seth Rogen y Elizabeth Banks, quienes deciden hacer películas pornográficas para pagar las cuentas. ¿Tienes una idea? Podemos hacer un porno. Mientras Zach y Miri intentan mantener las cosas platónicas, eventualmente comienzan a caerse entre ellas, lo que obviamente se vuelve complicado, dada su profesión elegida. No soy tu hija. Oh, sé eso. Y no eres mi hija. No te dejes engañar por el título. Este es un romance cursi de principio a fin. ¿Por qué estás llorando? Porque te he amado tanto. Número 8. Troy Dyer y Lelaina Pierce. Reality Bites. Baby, te amo todo el día. Debajo de toda esa franela hay mucho corazón. En el debut como director de Ben Steeler, Winona Ryder e Ethan White interpretan a dos Gen X stars, privados de derecho que se sienten cómodos con el hecho de que ambos tienen un futuro incierto. Están claramente atraídos el uno por el otro, pero la falta de propósito de Troy entra en conflicto con las ambiciones de Lelaina, de convertirse en una realizadora de documentales. Luego, está el hecho de que Lelaina ya está saliendo con un ejecutivo de televisión. La banda sonora por excelencia de los 90 es la música de fondo, ya que Lelaina y Troy lentamente se dan cuenta que deben estar juntos, al menos por el momento. Número 7. Patricio Pat Solitano y Tiffany Maxwell. Silver Leaning Playbook. Estos dos no están locos, pero están locos el uno por el otro. Tanto Pat y Tiffany, interpretados por Bramley Cooper y Jennifer Lawrence, están lidiando con eventos traumáticos de su pasado. Pat está tratando de reconciliarse con su ex esposa, después de un arrebato violento que tuvo cuando descubrió que estaba teniendo una aventura. Y Tiffany está luchando contra la depresión después de la reciente muerte de su esposo. Cuando una competencia de baile reúne a las dos almas heridas, tanto figurativa como literalmente, comienza a florecer una relación romántica. Y a pesar de sus respectivas penurias, logran superar el pasado juntos. ¿Me amas? Sí, lo hago. Número 6. Paul Lee Bliquer y Juno McGuff. Juno. Estoy pregnant. El romance puede no ser el centro de atención de esta peculiar película, pero aún conserva una historia de amor poco convencional. Después de un breve coqueteo con su amigo Paul Lee, la precoz y ahora muy embarazada Juno ignora la idea de que los dos están saliendo, a pesar de que Paul Lee es el padre de su bebé por nacer. Sin embargo, a medida que avanza la trama, Juno se da cuenta de que además de sus padres, Paul Lee es la única persona que la ha apoyado constantemente. Entonces, ella decide confesar sus sentimientos, como lo haría cualquier adolescente normal de 16 años, rellenando el buzón de Paul Lee de tic-tacs naranjas. Tomaremos eso como una carta de amor algún día. Número 5. William Matthew Will Haves y April Huffman. Definitivamente, quizás. Eres el tipo de papel. Más como... definitiva, eventualmente. Es un giro de la típica fórmula romance-comedia. Esta película se presenta como un misterio. Recién divorciado, Will, interpretado por Ryan Reynolds, le cuenta a su hija Maya la historia de las tres mujeres con la que ha estado a lo largo de los años, dejando pistas sobre cuál de ellas finalmente se convertiría en la madre de la niña. Sin embargo, gracias a su hija, Will se da cuenta de que su verdadero amor no es su exesposa, sino su amiga y compañera de trabajo, April. Estoy en amor de ti, April. Mientras que lleva varios años, un matrimonio roto y muchos dolores de cabeza, Will y April finalmente se convierten en pareja, todo con la ayuda de una niña muy perceptiva. ¿April? Número 4. Forrest Gump y Jenny Curran. Forrest Gump. ¡Run, Forrest, run! ¡Run, Forrest! Puedes correr todo lo que quieras, Forrest, pero no puedes superar el amor. La película épica y popular de Robert Zemeski abarca varias décadas y retrata muchos eventos históricos importantes, pero en el corazón de la historia está el amor incondicional que Forrest tiene por su amiga de la infancia, Jenny. Le toma un tiempo a Jenny intercambiar esos sentimientos, pero gracias a la actitud implacablemente positiva de Forrest, eventualmente ve que ella también lo ama. Mientras que su reunión y matrimonio es dolorosamente breve y teñido de tragedia, sigue siendo tan dulce como una caja de chocolates. Voy a cuidarte de ti si estás enfermo. ¿Puedes casarme a Forrest? Número 3. Matt, Matty, Flamhath y Jenna Ring. 13 Going on 30. No eres chino. Toma un poco de polvo de los deseos de hacer que estos amigos viera que estaban hechos el uno para el otro. En 1987, Jenna, de 13 años, después de ser engañada en el juego de 7 minutos en el cielo con su mejor amigo Matt, lo rechaza y desea tener 30 años. El deseo de Jenna es otorgado, pero para su consternación se ha convertido en una adulta con una moral cuestionable. Además, se da cuenta de que tiene sentimientos por el hombre en el que Matt se ha convertido, pero él está comprometido con otra mujer. Afortunadamente, al darse cuenta de la realidad, ella regresa a 1987 y en su nueva madurez, besa a Matt, permitiendo que los dos comiencen una vida mejor el uno con el otro. Número 2. Ron Weasley y Hermione Granger. Harry Potter. Aunque los fanáticos vieron esta relación desde una milla de distancia, no hizo que su inevitable conclusión fuera menos satisfactoria. En las películas anteriores, Ron y Hermione tienen una relación amistosa, pero combativa, y pasan mucho tiempo discutiendo entre ellos. Es Leviosa, no Leviosa. A medida que avanza la historia y los dos maduran, queda claro que hay algo más que una amistad detrás de sus sentimientos apasionados por el otro. A través de todas las aventuras que comparten en los próximos años, sus sentimientos se vuelven más obvios, hasta que finalmente se besan cerca del final de la película Las Reliquias de la Muerte, parte 2. Lástima que esa molesta batalla de Howard estaba sucediendo al mismo tiempo. Antes de presentar nuestra selección número 1, aquí hay algunas menciones honoríficas. Número uno. Harry Burns y Sally Albright. When Harry met Sally. ¿Pueden los hombres y las mujeres ser solo amigos? Definitivamente, esta no es la pareja romántica clásica, que a pesar de su química natural y el hecho de que siguen estando el uno en la vida del otro, tardan años en darse cuenta de que están destinados a estar juntos. ¿Puedo decir algo? Sí. Lo siento. Lo siento. Tanto Billy Crystal como Harry y Meg Ryan como Sally son personajes defectuosos pero adorables, con muchas peculiaridades memorables. Son estos caprichos los que los mantienen juntos, aunque a pesar de que golpean algunos obstáculos en el camino, todavía no pueden mantenerse alejados uno de otro, lo que lleva a una de las escenas más memorables y románticas en la historia del cine. Ahora eso es lo que llamaremos una resolución de Año Nuevo. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para nuevos videos publicados todos los días.